bendiga de una manera muy especial a mis queridos hermanos y amigos este es su amigo y hermano evangelista Miguel Terminio y este es un video más si no te has suscrito al canal quiero pedirte que te suscribas deje un comentario y un fuerte like quiero hablarle de lo que se puede hacer o no en un matrimonio cristiano, en la intimidad y trataré de ser prudente y hablar con mucho respeto algunos juntos, amén pero como personas adultas que vivieron en este lugar porque son nuevos creyentes y están sin ser formados, están avanzando en el evangelio y lo único que les importa es agradar a Dios aún en el matrimonio, en su hablar, en su proceder, en su vestir entonces este video es para ustedes y lo primero que yo quiero es citar, primera de Corintios capítulo 14 versículo 40 donde dice la Biblia pero hágase todo decentemente y en orden sin duda alguna cuando venimos al camino del evangelio es necesario entender algo que nosotros estamos desesperados por agradar y hacer la voluntad de Dios y es donde hoy en día en la civilización en la que vivimos vemos cantidad enorme de contenido contenido que muchas veces es edificante y muchas veces destructivo pero cuando vamos a abordar un tema tenemos que acudir a la palabra del Señor y a la ley de Dios implantada en nuestra conciencia y en nuestros corazones ahora bien ¿qué hacer o qué no hacer en la intimidad? esa es la pregunta que muchos matrimonios cristianos se hacen yo quiero responder esto en base a la conciencia la Biblia manda y dice que él mandó al hombre a multiplicarse es uno de los mandatos que Dios le dio al hombre y a la mujer multiplicarse eso quiere decir que el sexo en el matrimonio no es del desagrado de Dios por el contrario Dios mismo manda a través de boca del apóstol Pablo y dice que el matrimonio esté en constante atención íntima al menos que sea para apartar un tiempo de oración en otras palabras es del agrado de Dios mientras no esté interrumpiendo tu tiempo de oración ahora bien entonces hermano Miguel puedo hacerlo cuantas veces yo quiera cuantas veces tú tengas las fuerzas siempre y cuando no estropee tu relación con Dios tu intimidad con Dios Dios no se desagrada del sexo en el matrimonio sexo fuera del matrimonio es fornicación sexo en el noviazgo es fornicación sexo fuera del matrimonio con una persona que nuestra esposa es adulterio si estás casado etcétera etcétera sexo con una persona del mismo sexo es abominación entre parientes es incesto pero en el matrimonio es agradable delante de Dios el proverbista dice sea bendito tu malantial y el hecho sin mancilla alguien me dijo hermano Miguel tener intimidad de forma oral es pecado y esta persona era una corista de la iglesia una mujer que cantaba alabanzas a Dios y al parecer ella tenía intimidad de esta manera con su esposo y mi respuesta fue sencilla hermana si usted después de tener o hacer la intimidad oral a su esposo usted se sube a cantar al altar de Dios usted se sentiría bien y ella me contestó pues no entonces su conciencia le está dictando de que lo que está haciendo no es correcto delante de Dios o no es agradable delante de Él alguien me dijo la más es pecado y yo le dije varón si usted se más antes de subir al altar de Dios a cantar o a predicar o a orar o a llevar un privilegio usted cómo se siente con Dios y él me dijo me siento mal me siento sucio entonces es pecado porque no es del agrado de Dios y el que sabe hacerlo bueno y no lo hace la Biblia dice que le es pecado ahora en este punto tenemos que ser prudentes porque la boca fue hecha para comunicarnos para expresar nuestro lenguaje más nada hablando de la intimidad de forma errónea para no pronunciar lo que es intimidad de una forma incorrecta alguien podrá decir pero es normal estoy en la intimidad el apóstol Pablo habla y dice que aún los hombres cambiaron el uso natural de la mujer refiriéndose a la intimidad en un lado ilícito la parte trasera de la mujer usted me entiende para no censurar este video y eso delante de Dios es pecado abominación delante de él y su salud humanamente hablando corre peligro alguien que practica intimidad por un lugar incorrecto por la parte trasera es alguien que se pone a fuertes enfermedades venerias recuerde que el intestino es el que transporta las heces de las personas para eso fue diseñado Dios todo lo hizo de manera perfecta y usted luego llega y entra a su miembro en ese lugar y usted se pone a una gonorrea a una enfermedad intestinal a una enfermedad veneria a una enfermedad muy fuerte que puede terminar con su salud y delante de Dios está abominando por eso es que el apóstol dice bendito sea tu lecho sin mansilla muchos matrimonios cristianos han amansillado su lecho teniendo prácticas ilícitas en el matrimonio haciendo las cosas de manera inadecuada en el matrimonio por falta de conocimiento alguno y algotos seducidos por la lascivia de su carne por lo tanto entonces usted tiene que tener cuidado de que hay una parte en el ser humano que fue diseñada para reproducirse y para producir placer tanto al hombre como a la mujer y es al punto que voy hermano Miguel entonces pecado sentir placer pues no porque si Dios se agrada del sexo en el matrimonio por lo tanto Dios entiende de que debe ser placentero para ambas partes eso quiere decir de que la intimidad si no es con consentimiento de ambas partes el pecado se llama abuso y puede terminar siendo fornicación espiritual hay hombres que literalmente abusan de sus esposas en la intimidad porque ellas no quieren pero ellos quieren y como aplican textos bíblicos apegados a su propio pensamiento terminan fallándole a Dios la intimidad en el matrimonio es agradable a Dios siempre y cuando sea bajo consentimiento de ambas partes hermano Miguel y que podemos hacer entonces la intimidad ya me dijo que la boca no se puede usar en partes ilícitas no le estoy hablando no estoy cayendo en el emprendimiento de decirle no bese a su esposo no acarice a su esposa pero si la intimidad oral oral directamente en el miembro del sexo opuesto es desagradable su conciencia misma se lo va a anunciar ya me dijo entonces que por la parte trasera de la mujer también es pecado sí porque Dios aborrece escúcheme bien lo único que practican tal práctica son los homosexuales y una de las razones por la que Sodoma y Gomorra fue consumido fue por dicha práctica entonces ahora me está diciendo que si me conmuto con sentimiento con mi compañera es pecado sí porque usted está abusando de su esposa entonces que puedo hacer amarse fluir bajo el agrado de Dios de forma natural de forma consciente y con consentimiento de ambos y con placer tener placer no significa ser algo ilícito tener placer significa estar consciente de que la persona que te está entregando tu cuerpo está disfrutando de lo que están haciendo bajo el agrado de Dios entonces podemos tener posiciones alguien me dijo el Kama Sutra el Kama Sutra hermano eso es del diablo eso no tiene nada que ver con Dios hay maneras en el matrimonio pero un cristiano no puede estar pensando en el Kama Sutra porque hermano el Señor reprende al diablo hay cristianos que hasta brujos son hoy en día y están dentro de la iglesia ejerciendo un cargo y utilizando términos inadecuados para muchas cosas no podemos caer en el error de tener prácticas de esa manera escúchame bien porque posiciones que ponen a la mujer como si la mujer fuese un animalito como si la mujer fuese un objeto y la mujer no es ningún objeto la mujer no es ningún animal ni el hombre es un animal en celo la mujer es una princesa de Dios creada para adorar al Rey del Rey y Señor de Señores y hacerle la guerra al enemigo y el hombre no es ningún animal en celo el hombre es un sacerdote del hogar por lo tanto que lo que vayas a practicar nunca te quite tu postura sacerdotal y tu postura de mujer de Dios algo que te haga sentirte de manera mal de manera sucia no lo sigas practicando porque eso no viene de parte de Dios que Dios le bendiga espero que haya sido bendición este video nos vemos en un próximo video con su hermano y amigo evangelista Miguel Treminio sea de bendición